Por lo tanto yo les voy a decir de lo que voy a hablar, de un sistema de libertad personal, de libre emprendimiento, eso es lo que yo entiendo por capitalismo, no el arreglo corrupto de las élites oligarcas que abusan en coludidas con los políticos de lo que se estaban refiriendo acá, ese es otro sistema que no es el de libre emprendimiento. Déjenme decirles que Marx condenó el sistema de mercado porque él hizo un análisis económico que estaba mal, básicamente la conclusión de él era que la riqueza del capitalista era el producto de la explotación, fundado en qué? Una teoría del valor trabajo que él sacó de la economía clásica y dijo, por definición el capitalismo equivale a esclavitud. Si el análisis económico de Marx es correcto, fuera correcto yo estaría de acuerdo con Marx, porque soy contrario a la esclavitud, ¿por qué? Porque creo en la libertad personal. Pero si hubiera sido correcto se habría producido lo que él también predijo, que era el colapso del sistema capitalista y la creciente prosperización de la clase proletaria, que es lo que ocurrió, todo lo contrario. Los proletarios, la burguesía y todo nuestro antepasado vienen de ahí, nosotros todos los que estamos acá somos prácticamente burguesos y bien occidente, ellos también. Bien, bueno, vive con la mejor condición de vida de la historia humana y si ustedes ven los datos, nunca en la historia se ha trabajado menos que hoy. Entonces, si trabajó de explotación, nunca había menos explotación que hoy, incluida la época pre-revolución industrial. Entonces, si Marx viviera hoy día y pudiera honestamente apreciar el progreso que ha habido y cómo el sistema de libre emprendimiento individual ha generado la riqueza que según él era lo que iba a terminar por liberar a la especie humana, no se olviden ustedes que en el programa de Gota él dice, fluirán a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva. ¿Quién ha logrado acercarse más a ese ideal? ¿Los marxistas, los socialistas o los que defienden la libertad individual y el mercado? Si Marx estuviera hoy día vivo y los socialistas en general que lo siguen en esta idea de que vivimos en una sociedad opresiva, él mismo estaría defendiendo el capitalismo. Porque el capitalismo es el sistema que se está acercando al ideal que él prometió. El ideal de una sociedad más igualitaria, con menos clases, que antes de la revolución industrial, donde estaba todo predeterminado. Y el ideal de una sociedad donde hay más bienes materiales que pueden terminar generando la libertad humana que a él tanto le preocupó. Independiente de cómo la haya definido, y me quedan 15 segundos porque estoy viendo mi cronómetro, ya lo sé. Independiente de cómo él lo haya definido, no cabe absolutamente ninguna duda de que todo el edificio teórico económico marxista está mal y por lo tanto las consecuencias morales e implicancias morales son equivocadas. Muchas gracias.